El delincuente más peligroso del mundo Tendrá mucho en común con la rana más famosa del mundo No es nada fácil ser malo Constantín, la rana más peligrosa del mundo, se ha fugado Fíjate en esto Pero si es Gustavo ¿Qué le has hecho a Gustavo? Tiene que haber un error, soy la rana Gustavo ¿Qué hacéis? No soy Constantín Pasarás aquí una temporada ¿No os parece que Gustavo actúa de una forma extraña últimamente? ¡Con ustedes la rana Gustavo! Con ustedes la rana Gustavo ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Un juguete? Eso es mi coche, está casi prohibido por su gigantesco tamaño Además mi placa es más grande Esta es mi placa de viaje, esta es mi placa de verdad He debido enseñar la placa equivocada Y no me repasará la historia como el mayor ladrón de todos los tiempos ¿Dirás nuestros nombres? Claro, primero mi nombre, luego espacio, 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 tu nombre ¡A Londres! Madrid Dublín La capital mundial del humor Berlín, Alemania ¡Ich bin ein Berliner! Dirás mejor, ein Frankfurter ¡Cuidadito, chaval! Dominique, agente de giras internacionales Dominique, bad guy Bad guy, es francés Solo un tipo en el mundo puede salvarnos Solo una rana puede restaurar el orden ¡Salgamos de aquí! Hacer justicia Y poner las cosas en su sitio Pero si parecías James Bond, Gustavo Gracias, Fossi El tour de los Muppets ¿Ninguno de vosotros se dio cuenta de que había sido sustituido por un malvado genio del crimen? Eso suena peor de lo que es Hola, soy Gustavo ¿Sabes? Es tan malo como suena ¡Buenек a todos! ¡Suscríbete y activa la campion a ... Gracias.